Buenos días, Normita me está compartiendo que Napoleon Hill que está en esta en este club de lectura donde están leyendo libros de Napoleon Hill y como su business coach se lo recuerda a Eric Padilla yo también ya había escuchado le digo a Normita que yo no he leído a Napoleon Hill pero Normita ahorita me estaba diciendo que como Normita que es mucho recordar el compromiso el compromiso bueno no es que hay ahorita varios capítulos no se supone que hay pasos para para alcanzar todo lo que son los los el éxito bueno todo lo que deseamos no y y bueno si hay una parte del compromiso no de tener un compromiso muy claro por escrito exactamente lo que quieres y estarlo repitiendo todos los días no para poder precisamente estar en 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 esa sintonía y no perder el enfoque no ok muy importante tenerlo muy claro y estar en esa sintonía y no perder el enfoque wow sí fíjate que ahorita que Normita nos comparte gracias Normita me estoy acordando Ivón que tú algo dijiste que te diste cuenta y me quedé con unas ganas porque cuando me lo compartiste por whatsapp le dije espérate espérate me lo compartes en spacex te acuerdas para que todos te escuchemos y luego ese día no te conectaste yo ahí te mencioné Ivón nos iba a compartir algo pero aquí estás aquí te veo conectada y y quiero eh si te es posible Ivóncita nos compartas de qué te estás dando cuenta que que escuchaste que reflexionaste porque a todos nos ayuda hola para mí buenos días a todas buenos días y si lo que pasa es que ya ves que a veces doy este clase entonces no me puedo conectar pero bueno aquí estoy te comentaba yo que me di cuenta de bueno de muchas cosas que han comentado últimamente y lo que comentas es en el taller como que si había olvidado yo esa parte de de más conexión con la gente y y y lo he ahora sí que lo he descubierto de nuevo que 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 sí que el estar ahí presente en las personas como tú decías este que es que te preocupes pero no nada más de 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 afuera para que por un interés no digamos por un interés de que no si quiero que se conecte que se integre en equipo si quiero que se registre si quiero que compre los productos o así sino un interés de verdad real para que sea esa conexión no entonces yo creo que me había olvidado de esa parte en la cual este conectar primero de hola cómo estás retomar amistades o a conocidos o a personas que había dejado de hablar con ellos con todo esto de la pandemia que nos alejó la realidad es que es eso que te das cuenta que si te alejó de de tener algo a lo mejor que no te veías diario pero si te veías una vez al mes o cuestiones así y dejamos de hacerlo entonces ahorita que estás retomando y que platicas y que te dicen oye es que si te veo y y tus fotos y tus comentarios y así y así dices tú o sea si me están viendo de verdad en realidad no nada más es de que pueden ponerla y o no pueden ponerlo de que se haya esa conexión de cual si me interesa pero bueno ahorita tengo otras situaciones pero no dejarlas no dejarlas y no está siempre como en el oye si te vas a escribir oye si vas a pedir tu membresía oye si vas a querer un producto sino ya dejarlo y hay veces que como te decía yo me doy cuenta porque luego hablo y hola cómo estás y ay no fíjate que si he pensado esto de los de las vitaminas pero este yo creo que no te hablo para eso hablo para saber cómo estás cómo te fue me platicaste que ibas a ir a a este x consulta no cómo te fue que te dijeron entonces quedan así como de no me hablaste para lo de la membresía ahora de qué padre no entonces de eso me di cuenta que si nos hace falta o habías dejado o yo había dejado esa parte de de conectar con esa gente otra vez y y aunque a lo mejor yo pensaba según es que es demasiado largo y otras personas decían no es que háblales rápido y invítales rápido y que te vean que estás en el negocio pero pero se perdía esto no la familiaridad entonces pues voy a ahí voy este yo creo que que ahora sí que que sembrando sembrando esa es esa relación con la gente y esos pedacitos para que poco a poco vaya creciendo y floreciendo y solito se vaya dando sin que yo lo force eso sobre todo porque si me di cuenta que a la mejor ahorita me puede decir no pues sí escríbeme y en el otro mes ya no pide nada o ya no me va ya no me contestan o cuestiones así me bloquean no lo sé este ya no me contestan el mensaje ya no contestan la llamada y caes en eso no como que en el en el atosigar a la gente y también el que dejé de de hacer muchas cosas que yo creí que las estaba haciendo bien y en entonces eso es lo que 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 sí perfecto y bueno gracias te estoy escuchando y estoy dándome cuenta que es seguimiento pero no oriflame 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 sino seguimiento al ser humano a la mujer a la amiga a esta amistad que se va que se va construyendo que se va fortaleciendo o sea no le hablas para qué pasó y ya te vas a animar y si no oye te hablo porque me habías dicho que habías ido a una consulta que te dijeron seguimiento a la persona eso eso muy bien y vuelvo a reiterar no somos un call center estamos haciendo amigos y como dices y bueno hay veces vamos a sentir como que pero es que es muy lento pero que me toma mucho tiempo pero acuérdate que esto es un proceso a lo mejor los amigos que ya ha sido fortaleciendo la amistad de catálogo 3 catálogo 4 apenas ahorita te dicen por cierto y órale ya te estoy viendo que estás más saludable estás muy contenta háblame más de oriflame eso que te dedicas porque casi siempre hablamos de mí y a lo mejor es alguien que te invitaste así tal cual formal a oriflame en catálogo 3 catálogo 4 y le diste seguimiento como amiga y apenas ahorita ya quiere entrar a oriflame así es así es vamos llevando vamos llevando diferentes procesos con diferentes personas y lo mejor es que se van a quedar de amigos para toda la vida para toda la vida fíjense que ayer de esto que he ido madurando como líder y que por supuesto me falta mucho mucho por aprender recibí una llamada no fue un whatsapp como nos ponemos a enviar whatsapp personal personal de vas por tu mochila te faltan tantos puntos vas por programa de bienvenida está subida en panamá seguro les llegó a ustedes no está subido en panamá y tu pedido personal no se te olvide y siempre firmamos pamela y carlos pues una persona me contesta y me dice pamela siempre te había querido decir esto me llegan tus mensajes muchas gracias sí sí voy a meter para mi mochila pero siempre me quedé con ganas de decírtelo y ahorita me voy a atrever y me dice cuando yo estaba haciendo oriflame al 100% hace ya algún tiempo llegué a estar al 18% al 18 y me hizo falta tu reconocimiento me hizo falta que ojalá que te hubieras acercado así como hoy te acercas y ojalá que esto que pa me hace hoy me lo hubiera hecho cuando yo estaba haciéndolo porque me quedé solo para vender no saben me puse a ver la foto de whatsapp de ella yo decía llegó al 18 veía su nombre otra vez y decía cómo cómo se me pudo escapar cómo no lo hice pues háganse de cuenta que empecé a hacerme preguntas hacerme preguntas y le contesté fíjate que me gustaría hablar por teléfono contigo me puedes aceptar una llamada quiero escucharte gracias por tener esta confianza de decirme así como lo sentiste y decírmelo hoy ahorita no puedo recibir llamadas no puedo menos videollamada pero sí te lo quería decir de verdad es muy importante para mí que veas a las personas muy importante a mí me hizo falta que me atendieras y que me veas y que me escuches y que me reconozcas y yo así le dije qué momento sería cuándo sería mencionas un evento le dije y qué evento sería ese que dices que no me acerqué y y me dice no 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 hay problema sólo te lo quería decir no pero tienes toda la razón o sea lo que me estás diciendo es vital es muy importante somos seres humanos somos personas y me dice la chica no te apures para mí no te apures o sea creo que yo quería desahogarme contigo te lo estoy diciendo y veo que lo recibes con amor así te lo estoy diciendo con mucho amor le digo claro que lo recibo con amor y claro que lo siento que me lo dices con amor y bueno háganse de cuenta que de ahí dije qué tan importante o sea quién sabe qué pasaría por mi cabeza lo quiero lo quiero asumir como que así fue a lo mejor y fue un descuido de mi parte no me gustaría como estarme defendiendo como pero no puede ser si llegaste al 18 como no te pude haber reconocido como no te conozco sea dije eso es lo menos importante lo importante es lo que ella está sintiendo y siempre aquí nosotros hay que estar muy pendientes de lo que siente el otro no estar esforzándonos en defendernos a nosotros mismos a nuestro ego sino qué sintió el otro porque estamos con otros construyendo con otros edificando con otros entonces le dije bueno de verdad que seguimos vivas seguimos aquí aquí estoy aquí estoy para escucharte para verte es otro momento he venido creciendo me falta mucho me falta mucho pero creo que contigo y con todos podemos ir viendo como si como si no para mí no te apures ya ahorita solo estoy vendiendo ya no tengo a nadie de la gente si te fijas estoy al cero por ciento pero no que los bendiga Dios a ti y a Carlos ya no pero no saben cómo a mí para mí fue una lección fue como un sarpio express en un whatsapp así de qué es esto de mirar al otro del vínculo con el otro de de que lo más importante es esto nuestra familia oriflame somos seres humanos más que allá que puntos más que pedidos más que tener la oportunidad de acercarnos perdón vi que me escribían cosas pero dije no voy a leer hasta que termine lo que quiero a sal y vuelve a entrar a no se escucha nada mi internet a sal y vuelve a entrar leti espero que ya bueno normitas levantaste la mano sí págame ahorita precisamente que estabas hablando de eso de de el reconocimiento el seguimiento creo que también me hace falta mucho a mí te lo había comentado no porque siempre nos dicen que pues la prospección es la sangre de nuestro negocio el reclutamiento no y entonces pues yo me enfoque mucho en eso en este catálogo en estar prospectando mucho no en la calle lo que te comentaba no pero pues ayer no antier el miércoles llegó un punto en que me di cuenta que pues si estaba prospectando mucho pero no estaba dando el seguimiento correcto no porque a lo mejor si doy seguimiento no digo que no pero el seguimiento correcto en primero a los esos prospectos porque son muchos o sea si he de reconocer que he prospectado mucho pero es como las redes sociales no que no todos van a ser que se van a reclutar ni nada pero pues hay que estar dando seguimiento 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 y el miércoles yo estaba dando seguimiento precisamente algunos y me di cuenta que a una 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 señora que me había dicho que estaba interesado no le había mandado la información pues ya se la mandó y hola cómo estás y este te acuerdas que nos conocimos y me contestó así también mal igual feo no de que ya veo que estás muy ocupada y no tienes tiempo para atenderme pues gracias ya no quiero nada así pero yo decía no a ver qué pasó qué hice o qué hice mal no ya estuve recordando y le digo lili si disculpa la verdad es que te mentiría si te pongo una excusa de que si mi abuelita que si el papá que si lo que sea no es cierto o sea si fue mi error no no haberte dado seguimiento si no pero no importa ya no quiero nada y que quién sabe que no seguía la señora mandando mensajes le digo bueno dame la oportunidad de ir a visitarte y darte la información este personalmente te voy a llevar unas muestritas para que empieces a ver lo que es el producto no y ya me dio que se tranquilizó y me dice bueno pues si quieres mañana voy a estar entalado y ya si ve no por eso mismo no me conecté ayer con ustedes porque fui a verla no y dije bueno pues si me dio la oportunidad de reivindicarme pues vamos a hacerlo no tampoco me quise ver así rogona pero dije bueno pues fue mi culpa no pues resulta que fui ayer y ya si estaba medio todavía molestita ya al medio platiqué con ella no hacerte el cuento largo es que pues si se registró si hizo su pedido y si quiere hacer el negocio entonces bueno dije de algo sirvió también y como dices sirve de pues de golpe como para sacudir de que o ver espera no estás prospectando mucho hoy por ejemplo me invitaban unos líderes acá de satélite a irnos a prospectar les digo oye pero cierre hay que dar seguimiento y todo me dice no pero es que hay que seguir prospectando para el siguiente catálogo y dije no a ver un alto voy a dar el seguimiento porque estoy prospectando mucho pero no estoy atendiendo a todos bien no incluso mi red pues le he descuidado un poco no y ahorita estoy como dices tú desde ayer mandando mensajes de que oye la mochila lugano no te la has ganado que necesitas apoyo algo no entonces estoy en ese seguimiento claro estoy prospectando con las personas este de mi lista de contactos que todavía no acabó verdad de esas de las que sigo dando ese seguimiento pero si si fue un golpe así de oye pues que a seguimiento no vamos a a seguir a hacer la conexión con las personas tienes tu micro apagado ya me di cuenta gracias que definitivo definitivo clave el seguimiento normita ahí está sí definitivamente ahí está cada uno a revisarnos alguien más no me acuerdo si leti o alguien o ivón volviste a levantar la mano sí 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 para me justo comentando lo que decías es muy cierto y si bien es que a veces no todas o o estamos como acostumbrados a que alguien allá detrás o reconociéndote todo hay otras que si no pero yo siento que como seres humanos de alguna manera o de otra nos es padre y nos sentimos como tomadas en cuenta como este como que me das ese valor al reconocerme cualquier cosa entonces este yo creo que es bien importante porque estás diciendo ay soy importante para y a lo mejor este uno lo ve como insignificante puede decir ay o sea que puede tener el que yo le ponga oye felicidades lo lograste o hiciste tu pedido que padre te ganaste la mochila como ahorita dice mire no y yo siento que eso son pequeñas cositas que te vas ayudando a a subirte a decir ay si puedo no pues ahora voy por más porque ya a mí me reconoció que hice que gané la mochila y quiero ganarme otra cosa entonces yo te digo que si es muy padre eso a lo mejor bueno yo en la persona no estoy como muy pues muy dada eso quizá este pero pero se siente bien y que lo he empezado a hacer sin que me tan supido simplemente oye que cosas te metiste tanto de puntos pues es padre de reconocértelo no y y que lo veo ahorita con mis compañeras de este lado que muchas veces dicen este oye es que mi líder no me o sea no existo para ella no solamente cuando ya está en el cierre que le faltan puntos me habla no entonces yo así de ok y te vas como que metiendo en la idea yo no quiero hacer eso o yo no me quiero ver de esa manera no entonces empiezas como a tomar este ejemplos de decir no está padre pero pues también no te no te enflasques mucho en eso mira tú sigue trabajando tu vida sigue buscando la porque la verdad yo entiendo que están bien ocupadas y y y es de reconocerte que tienes esa esa cualidad de de estar atenta de todas nosotras porque es mucho la gente que tienes y sin embargo un mensajito siempre lo estás dando un este whatsapp eh entonces eso es pues para decirte gracias porque pues estamos presentes para ti y volvemos a esto no no solamente somos eh para dar a ayudar al otro a ganar dinero o para que las que están abajo de mí me ayuden a ganar dinero sino que todas en conjunto logremos las metas y los sueños que tenemos fijados y pues yo siempre he dicho que trabajando en equipo es mucho mejor exacto así como nos gustas así como nos nos sentimos imagínate cómo se siente el otro así es silvia tienes tu mano levantada gracias igual sí hola buenos días a todas a todas a todas fíjate pame ahorita no se conectó raquel pero precisamente ayer que fui a verla platicábamos precisamente este tema del seguimiento o sea entendemos que la el cimiento o los cimientos de este negocio son dos que es invitar o prospectar y en la otra parte que también es fundamental es el seguimiento yo le comentaba a Raquel que yo ahorita que estoy con con ustedes que estamos haciendo crecer la red porque tú estás viendo eso vemos que necesitamos dar un buen seguimiento porque eso es lo que nos va a llevar a seguir creciendo y a seguir manteniendo a la gente entonces vamos a hacer una reunión porque queremos ver la manera de cómo prepararnos para dar el seguimiento o sea damos taller de prospección tomamos curso tomamos capacitación pero no nos hemos capacitado para dar seguimiento entonces yo creo que ahorita al menos a nuestro equipo es lo que nos está haciendo falta porque de verdad o sea es increíble pero un mensaje una llamada una buena atención hace la diferencia definitivamente gracias Silvia hablando de seguimiento saben nos habías dicho Perlita hay veces que les hablo un día así y un día no pero hay veces que les hablo todos los días y las trato como bebés o sea porque son son así o son para mí como bebés y este día Per yo sé que para ti es muy importante porque cierras tu viaje a Dubái y estar cerrando un viaje a Dubái a los Emiratos Árabes es porque has estado descubriendo este este arte porque es un arte del seguimiento o sea seguro tú también has tenido descalabros momentos de ay se molestó porque no le hablé o porque me tardé o porque entonces queremos aprender contigo Perla vas a Dubái vas a lograrlo este día tú cierras Dubái entonces si nos si nos puedes compartir porque yo sé que para ti este cierre es esto que queremos que queremos que se nos pegue que se nos pegue que se nos pegue es porque has provocado resultados en ellos y para mí ay pues justo estaba en la en la alberca porque me toca natación y de ocho o nueve y estaba pensando que hace un año fue que empezó a todo a componerse no fue mágico pero sí inició por un sueño inició por un deseo en el corazón un deseo en la mente un empezar a hablar a lo mejor al principio sin eco sola empezar a ir a a Zacatecas a Veracruz a trabajar con mucho ánimo entendí lo que dijiste de colgarte la sonrisa que a veces tienes problemas y estás cansado y arriba el ánimo me ha tocado creo que hace unos días bueno hace como unas semanas patir récord fue la primera vez que tres líderes mías me dijeron que se salían de la red mi corazón se quebró así pero tengo una convicción es que aunque mis ojos vean una cosa aunque los números estén caídos yo creo en Dios y creo que si él me puso en este lugar es por por algo y cada día me levanto pensando que va a ser mejor y hay veces en las que te guardas esa lágrima después de haber escuchado tantas cosas negativas y te cuelgas la sonrisa para la siguiente persona que vas a ver si estaba yo en el alberque y dije hace un año deseaba con todo mi corazón que se diera una calificación estamos cerrando estamos cerrando bien vamos bien vamos con todo pero es un estar hablando contactando escuchando a veces de psicóloga a veces de de mamá a veces consejos pero quiero decirte que nos das un un ejemplo tremendo para mí la verdad es que te admiro un chorro porque veo ese nivel de disciplina y digo así tengo que lograr ser yo y que siempre nos ves con con esa sonrisa y siempre siempre nos das un 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 mensaje siempre estás para nosotras entonces así tengo que ser yo con mis socios así estar para ellos estar para ellos entonces yo creo que así sea la que apenas va a meter un pedido o así sea la líder más fuerte que tienes a todas hay que darle su tiempo su espacio claro ya vas ya vas dosificando a quien le vas a invertir la mayor cantidad de tiempo pero lo que sí es un hecho es que hay momentos en los que estamos bien contentos bien prendidos y hay momentos como ese que te di que te comenté que en ese mismo día tres líderes mías me dijeron que se salía pero mira ya me la sé a veces me lo dicen yo creo que porque tienen que descargar eso que traen y luego al rato continúan ¿me entiendes? ya me la sé pero en el momento sí como que se me hace el nudo en la garganta y bueno pues ahorita sí me quebré un poquito porque ha sido unos días muy muy tensos muy tensos y primero Dios vamos a estar cerrando con todo todo felicidades ahí vamos a estar contigo celebrando Emiratos Árabes Dubái ay Perlita y esa emoción Perlita flor de piel también eso es otro ingrediente mira los corazones que te están poniendo felicidades Perlita dice Normita felicidades y esa emoción a flor de piel eso que te das permiso eso llega hasta acá yo los invito que así como Perlita déjense emocionar dejen sentir la tristeza la alegría el orgullo dejen dejen que esto permee estoy muy orgullosa Perlita muchas felicidades te dices baby Gaby Tenorio felicidades querida Perlita Normita felicidades Perlita claro por supuesto felicidades Perla que bárbara o sea yo sé y sabemos lo que es y bien no los recuerdas lo que se veía como un nubarrón el cielo cerrado no se no se ve el sol ni un rayito de sol eso fue ayer antier pero tú tú dices mira aunque mis ojos mis sentidos lo ven así mis mis oídos escuchan esto pero yo tengo una fe inquebrantable exacto 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 que no se nos olvide que no se nos olvide aunque tus sentidos terrenales de humana verdad te digan una cosa tú dentro de ti sabes lo sabes felicidades Perlita cuando salía aquí te está escribiendo Leti a Mazatlán yo me vi y dije quiero llevar equipo al próximo viaje eres inspiración mira fíjate todos los que te están viendo los que nos están viendo los que te están viendo a cada uno de nosotros y están calladitos a lo mejor Leti en ese momento que te vio pues no te dijo hasta ahorita pero eres inspiración o sea tu vida inspira estamos construyendo evidencia el que sigas el que estás wow pues con estas palabras que video ni que video con Perlita calificando a Dubai damos gracias con esto nos vamos a trabajar porque es día de cierre ¿les parece? nos paramos para hacer el aplauso wow ok empecemos hoy México número uno gracias abundancia cierre bienestar gracias las quiero mucho buen cierre gracias a todas feliz cierre bendicidos un día a todas felicidades feliz gracias igualmente buen cierre buen día felicidades 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 felicidades